hola mi gente bienvenidos al pelotón de cara y su sazón que les parece que miren ante todo quiero darle la felicidad de que tengan un feliz día de acción de gracias yo sé que todas las cosas no han sido buenas este año pero bueno vamos a tener fe en dios de que el año que viene sean mejores porque tenemos que vivir con fe imagínense ustedes quiero decirles que bueno ayer cuando ustedes vieron que yo fui al presidente que compré que les dije que iba a comprar los pollos y eso bueno compré calabaza porque les conté que quería hacer un flam de calabaza ya perdí la cuenta de las cucharadas de azúcar que yo creo que está a dudas vamos a ver espérense porque no se puede soplar y ciflar a la vez 4 5 y 6 si se me fue alguna ya saben ustedes la quitan pero no creo además me gusta echarle bastante caramelo de flam bueno miren como ven ahí echamos esta azúcar sin nada ya ahí la dejamos sin cocarlas vamos a hacer un caramelo para hacer un flam de calabaza voy a hacer un flam de calabaza distinto como se lo he hecho siempre yo siempre se lo he hecho con maiceno este es el primordial el verdadero flam de calabaza es con maiceno sin huevos hoy lo voy a hacer de otra manera porque hay varias recetas a hacerla obviamente y hoy se lo voy a hacer de otra manera hoy vamos a utilizar una lata de leche condensada una lata de leche evaporada una pizca de canela un poquito de la mitad de una latica de leche de coco y una pizca de sal y tres o cuatro cucharadas de azúcar apartando las gozanos al caramelo entonces aquí estoy hirviendo ya la calabaza vamos a utilizar alrededor de una taza un poquito más de calabaza porque según independencia del tamaño del flam que queramos hacer entonces ahí tenemos la azúcar vamos a preparar con la candela bastante altita bastante altita y la calabaza ustedes saben que no es necesario ponerme la olla de presión pero bueno como cari su razón siempre está apurado pues la pongo en la presión escuchen los pajaritos como están que no lo ven bien por la olla pero ahí están dando a ustedes la bienvenida y deseándoles un feliz día de acción de gracia a todos nosotros vamos a esperar primero que nada que esté listo el caramelo no tenemos que tocar la azúcar no tenemos que hacer nada esperar simplemente oigan estoy aguantando el pitón de la olla para que escuchen para que escuchen ese sonido musical miren ya como está haciendo el caramelo ven sin tocar el caramelo es facilito de hacer igual más facilito es ir al mercado y comprar una botella pero no me gusta a mí me gusta la original ayer compré unos pollos buenísimos de ahora tengo dos vallitos desde anoche tengo esta parte del vídeo grabado pero después se las voy a mostrar que los compré en el presidente como el día de ayer y bueno pues nada compré recortes de jamón que ustedes saben que recortes que venden allí a mí me encanta esa marca es única ustedes saben para los que no han visto mis vídeos la marca de jamón recortes usted va al súper principalmente al presidente donde siempre lo compro y va a la parte de la carnicería y pregunta si tienen recortes y ahí le dan por un bajo precio cantidad de jamón de distintas formas se lo dan ahí y cuando yo voy a hacer arrontería cuando voy a hacer croquetas cuando voy a hacer cualquier chuchería de estas pues yo compro este y me sale más económico mi hijo por favor ponme la olla para allá tengo a los ayudantes que ustedes saben que a él no le gusta salir en la cama ponme la olla que ya él le tiene 10 ya la olla sonando no quise quitarle para que vean que el caramelo sin moverse se hace perfectamente ven ahora entonces que lo revolvemos sin un poquito de agua sin nada ven ya es ego me la voy en el molde escuchen eso es para ustedes eso es nada más para ustedes los suscriptores de car y su sazón ese fondo musical sin pagar derecho a autor nada más se escucha aquí tú te ríes pero no habla tú te ríes porque tú no dices nada pero usted está orgullosa de las evas sí o no mire señores que rico se hace el caramelo ven esto no se puede comparar con caramelo como y qué trabajo da ninguno ahora es cuando si los revolvemos estoy haciendo esto ahora temprano para poderles subir el vídeo porque después quiero mostrarles cómo hago el arroz cómo hago el el congris el el pollo relleno con congris ven ya el caramelo está listo ven ahora voy a pasarlo a embarrar el porcelo donde lo voy a hacer ven ya embarré todo todo el molde ya con el caramelo ay se me pegó mira esto esos son gajes del oficio eso pasa en las mejores casas del vedado verdad así que obvio que también puede pasar en jayalía ahora cuando yo me postule para el cardés ya esas cosas no van a pasar más ven miren ya está listo listico listico está ya el molde con el caramelo voy a ver estos huequitos que me quedan por aquí porque después se me rompe y no me parece que sea justo ya ahora entonces ya que está listo ahí vamos a preparar la mezcla se ve chulo re chulo entonces mi gente ya que tenemos miren la calabaza es cachar una taza y media de calabaza porque voy a hacer el flan bastante grandecito miren vamos a echar la lata de leche evaporada vamos a echar déjame revolverla media lata de leche de coco 4 huevos voy a echar otro huevo más porque ustedes saben que si hay miseria que no se note ese es el levo en carne y su sazón vamos a echar 5 5 huevos vamos a echar la lata de leche condensada y vamos a echar la lata de leche condensada y vamos a echar 3 cucharadas de azúcar escuchen los pajaritos como están un poquito de canela El flan de calabaza es muy importante a la canela, señores Sí, importantísimo es la canela en el flan de calabaza Y un chorrito de vainilla Ustedes saben que la vainilla más bien se echa para matar el olor del huevo Ahora esto lo vamos a pasar por la batidora Vamos a pasarlo ahora por la batidora No, no se me olvidó la calabaza, señores, no A mí la cabeza se me olvida en la sal Y este no es el punto de que se me haya olvidado Lo que pasa es que ya la calabaza tiene sal y por eso no le vamos a agregar más ¿Ok, mi gente? ¿Ven? Ya está todo batidito Ahora le vamos a agregar la calabaza Pero ¿saben qué? Esta batidora ustedes saben que es muy buena, magnífica, pero no es mágica Si yo he hecho esa taza de calabaza ahí, obviamente se me va a derramar ¿Por qué no? Ay, qué frío me salió eso de derramar Se me va a derramar porque no me va a caber Entonces voy a sacar un poquito Ahora aquí mismo para esta batidora Para no eso sea más vacío No, porque hoy es mucho trabajo Hoy hay mucho que fregar Y mucho candallo Entonces hay que evitar Vamos a echar la calabaza La taza y media de calabaza Y si ustedes pudieran ver como ya tengo esto aquí lleno de hoy Mejor no se los muestro Y vamos a dejar otro colaje Otra batidora Ya, simple Bueno, ustedes lo están oyendo, ¿verdad? Sí Lo están oyendo Ahora sí le vamos a ligar todo esto aquí Pero obvio ya no lo puedo batir ¿Ven? Porque se iba a desbordar Entonces Vamos ahora a quitar todo esto Y hacer el otro proceso ¿Ven? Ahora lo vamos a echar para acá Y lo vamos a colar Para que nos quede bien lisito Porque siempre queda algo, ¿ven? Para que nos quede bien lisito Esta mezcla está, señores, riquísima Pero ¿saben qué? Le voy a echar otro chorrito de vainilla Porque ya la probé Y como que le falta Y otro tín de canela Si va a llover que hueva, mi gente Lo que no quiero es chinchino Ya Entonces ahora Vamos a revolverle ese ingrediente que le echamos Y vamos a llevarlo al molde Ahora me di cuenta, viendo ahí lo que les había grabado Que yo todo Que ahí se ve que todavía ando en batecasa Caballero, no ríen la bola Que el problema es que estoy apurada Tengo tantas cosas que hacer Que no me he cambiado de rojo Pero bueno, estamos aquí en familia, ¿verdad? Obviamente ¿Saben qué? Lo voy a volver a colar Porque La canela Ahí no se le disolvió bien, ¿vieron? No se le disolvió bien Así que vamos a volverla a Verdad que el bago trabaja doble Si se lo hubiera echado primero No hubiera pasado Pero bueno Ya Ahora lo vamos a agregar al flan Al molde Eso del bago, ustedes saben que es Broma Ustedes saben que no se es bago Ustedes saben que yo soy una mujer Encabronada Digo no Empoderada ¿Verdad? No me equivoqué Pero no, no, no Es No es encabronada Es empoderada Ay, Dios mío Miren Ahora vamos a echar ¿Ven? Toda la mezcla en el molde Ustedes saben cómo va a quedar este flan Si, ustedes saben Mandado y zumbado Este es el otro modo que se hace El flan de calabaza cubano Pero Yo siempre se los hago a ustedes con maicena Porque obvio Me gusta más Con maicena y sin huevos Pero No solo de pan vive el hombre Entonces tenemos que enseñar El otro modo Ahora lo voy a tapar con un papel de aluminio Y lo voy a poner en baño de María Fíjense de María No vayan a ir para el baño de Juan o de Josefa Par de María Bueno mi gente Pues entonces así papáito Como ustedes lo ven Ya va para el baño de María Yo pienso que demore alrededor de 40 minutos Porque es grande Pero bueno Ya les diré Si no se me olvida decirle Ustedes me preguntan ¿Ok? Miren Ya lo uso en baño de María Bueno ahora que está frío Todavía les puedo mostrar Miren Aquí en esta cadera Tengo que echar poquita agua Y tengo que estar vigilando Ahora a mi a menudo ¿Por qué? Porque ustedes saben que este molde Tienen un hueco en el medio Si fuera todo cerrado Yo lo pongo por la mitad de agua Y fuera catarro No pasó nada Pero que sucede Que al tener un hueco en el medio Entonces cuando empiece a servir el agua Tienen que tener ese detalle Porque una vez La primera vez que yo usé ese molde No me di cuenta Y Todo se derrumbó Como dice la canción Me le entró agua por el medio Y se me llenó todo Era un chocofrán que estaba haciendo Y se me echó a perder Entonces es mejor echarle poquita agua Ahora lo tapamos Y a cada ratico Yo vengo y lo vigilo Si no ustedes vienen por mi Porque estoy haciendo una pila de cosas hoy Pero bueno Tírenme un cajito en eso Miren Aquí les voy a dar un colirio Que no tiene nada que ver con este video Es para lo otro Miren Esos fueron los pollos que compré ahí Cuando fuimos al presidente Porque a ustedes les dije Que aquí no comen pago Entonces Ya tengo dos de estos pollos Desde anoche Obviamente que ese video Se los tengo grabados Pero Vamos a esperar Después a terminar el pollo Para subirse Porque no se puede subir dos videos a la vez Imposible Entonces Pero bueno Para que tengan un taco de ojo Eso está dobado desde anoche Como ustedes creen que estén esos pollos Que dicen mamá clarito y papá entredado Obviamente Vamos a dejarlo para frijita aire Porque todavía no estoy para los pollos Bueno mi gente Miren Como ven Ya el flan está listo Ya lo pinché Ya está bien Entonces ahora Tenemos que esperar A Que se enfríe Y después que se enfríe Tenemos que ponerlo por lo menos Dos o tres horas En el En el refrigerador Porque el problema es Que tiene que estar bien frío Para poderlo voltear Así que Ya más tarde Entonces Se los pondré ya Cuando esté listo Ok Miren mi gente Que lindo me quedó Miren Ni una gotica se pegó Ni nada Miren como quedó Todo el caramelo Ok Miren Todo el caramelo quedó Espectacular Esa bandejita Esa es para llevármela para allá afuera Susana por favor Llévamela para allá A mi favor Esta bandejita Es de los platicos que compramos Aquel día Yo y Susana ¿Se acuerdan? En la tienda aquella ¿Se acuerdan? Que eran los platicos estos Que ya venían así Para entonces Si uno tenía necesidad De transportarlo Ya lo transportaba tapado ¿Ves? Bueno uno lo clava aquí así Y ya quedaba perfecto Para transportarlo Para otro lugar Para ponerlo en En algún lugar Que no se vaya a mosquear O algo De esos son los platicos Pero me quedó Espectacular El flan de calabaza Ya ustedes ven Otra manera Más de hacerlo Y bueno mi gente Pues si les gustó Ustedes Me dejan dicho Yo sé que si les va a gustar Miren la almivita Como tiene su almivita Déjame ver Si ahí se ve bien La almivita Ahora ahí si ¿Ven? Como tiene su almivita Ahí para comer Porque esto come rico Ese caramelito Ese caramelito Que Cari Su sazón hace Ay señor Ese caramelito Queda Mandar zumbao Ya vieron Como quedó Entonces mi flan Ya tienen Otra formita Más de hacerlo Y El colorcito Queda así Porque a mi me gusta El caramelito No me gusta tan blanco Me gusta así Pero está rico Señor Rico, rico, rico ¿Quieren que lo pique? Díganme ¿Quieren que lo pique? Bueno Si quieren que lo pique Lo pican Obvio Vamos a picarlo Entonces Esto es Una seda Una seda Olvídense Esto queda Mandado Y zumbao Mandado Y zumbao Esto me gustan Los platos llanos Porque saben que Lo puedo ya Coger por abajo Vamos a ver Como lo cogemos Por aquí Para que no se vuelva Para que no se nos rompa Vamos a ver Ay señores Pero que rico está Esto queda Que es una crema Una crema No se ni como Lo voy a coger Para que no se me desbarate No se Porque es que Esto es tan Queremos Creo que voy a buscar Otra cosa más finita De afuera Ay se me apagó Señor El teléfono Tuve que Que Como se llama Que conectarlo a la corriente Porque me quedé sin batería Vamos a echarle un poquito Del caramelito Si porque no es justo Para que lo vean Como queda por dentro Ven No me gusta dejar Las cosas a medias A veces tengo que dejarlas A medias Para el apuro Pero si no hay necesidad No se dejan a medias Cuando se van a hacer Se hace O no se hace En verdad Ya ven ahí Como quedó Y obvio que lo voy a probar Señor Porque a mi me gusta Muchísimo este flan Le soy honesta El flan que más me gusta A mi es este Espectacular señores Y no está bien frío Todavía Cuando esté bien frío Piense de eso Ay me encanta Pues nada Mi gente Aquí se acaba todo ya Los quiero mucho Chava pescado Que tengan un feliz día Diciendo gracias a todos Y obviamente Que seguro Los voy a seguir grabando Porque está llegando A bajomar A buscar Empellidas Y ustedes saben Que ayer en el presidente Yo compré los plátanos Esos aveanos Así que seguro Que él lo va a hacer hoy Los quiero mucho Mi gente De echado pescado Y que pasen un día bonito Y están a tiempo Porque es temprano Embulles Y hagan un francito Carabaz Gracias por ver el video Gracias.